¡Bienvenidos a ETHNOWS! En este video hablaremos de los pronombres de sujeto y el verbo TO BE en inglés. Esto es muy importante porque nos ayudará a comprender más adelante estructuras más avanzadas y a ser enunciados. Los pronombres en inglés o pronouns. Singular I, yo You, tú He, él She, ella It, eso Plural We, nosotros You, ustedes They, ellos El verbo SER o ESTAR en inglés. A continuación, mostraremos varias conjugaciones de los verbos SER o ESTAR en inglés. Recuerden que en el idioma inglés solo hay un verbo TO BE para SER o ESTAR. Es decir, I AM se entiende como yo soy o yo estoy. Esto siempre es de acuerdo como lo representemos. POSITIVO POSITIVO She is She is Ella está Ella es Ella es It is Eso es Eso está Plurales Para los negativos, vamos a agregar la palabra NOT después del verbo TO BE, tal como lo mostraremos a continuación. POSITIVO I AM NOT I AM NOT Yo no soy, yo no estoy, you are not, tú no eres, tú no estás, he is not, él no es, él no está, she is not, ella no es, ella no está, it is not. Eso no es, eso no está, we are not, nosotros no somos, nosotros no estamos, you are not, ustedes no son, ustedes no están, they are not, ellos no son, ellos no están. Ahora, te enseñaremos unos ejemplos. Si quiero decir, yo soy muy feliz, tendría que poner el sujeto de yo que es I y el verb TO BE para soy. Entonces, el enunciado queda como I AM y el complemento sería FELIZ en inglés, que en este caso se dice HAPPY. Es decir, al final quedaría como I AM HAPPY. Si quiero decir, ella es alta, diríamos SHE IS TALL. Mientras que, si quiero negarlo y decir, ella no es alta, diría SHE IS NOT TALL o SHE ISN'T TALL. Ahora, si quiero decir, ellos están en el cine, diría, THEY ARE IN THE CINEMA. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!